CREANDO, INNOVANDO, INCASOBLEMENTE, ESLARA PRODUCCIONES INTERNACIONALS JUNTO, A LOS REYES DEL ZAPATEO, SENSACIÓN JUANÍN ALFREDO LARICO Te equivocaste corazón, de la forma más bonita ¡Por siempre, por siempre! ¡Alfredo LARICO! ¡Por siempre, por siempre! ¡Alfredo LARICO! ¡Precipitarás siempre! ¡Alfredo LARICO! ¡Siempre en tu corazón! Pensabas dejarte llorando ¡Te equivocaste! ¡Maldita trecio! Pensabas dejarte llorando Pero ya ves como ven Pensabas dejarte llorando ¡Te equivocaste! ¡Maldita trecio! Pensabas dejarte llorando Pero ya ves como ven Gracias a Dios, ahora no me ves Tengo un amor, no me trata No como tú, me limpias ¡Qué pena! Nada te pago Gracias a Dios, ahora no me ves Tengo un amor, no me trata No como tú, me limpias ¿Qué pena? ¿Qué pena? No como tú, me limpias Ay corazón Así eres Así te conocí Y sigues siendo la misma Ojalá cambies a tu vida Tal vez te fallé Pero mi corazón Es solo tuyo, cariño mío Goza, goza corazón Goza, goza corazón Pasito por aquí Pasito por allá Como te gusta, chiquita Yo me iba a producciones No como tú, cariño mío No como tú, cariño mío No como tú, cariño mío Te equivocas Te equivocas Maldita precio Pensabas, cariño mío Pensabas, cariño mío Pensabas, cariño mío No como tú, cariño mío Pero ya ves No como tú, cariño mío Gracias a Dios, ahora no me ves Tengo un amor, no me trata No como tú, me limpias Qué pena No como tú, cariño mío Y gracias a Dios, ahora no me ves Tengo un amor, no me trata No como tú, cariño mío Qué pena No como tú, cariño mío Los amigos de siempre Abelito Ángel Luchito Ángel Alfredo Medina Conviva Salud, salud Y mi corazón Guarda mis ruas Ay, ay, ay Mi corazón No sabe lo que son Te perdonó El sonido de Dios Y las células Que tiemblen mi corazón Los corazones Mi corazón Mi corazón No sabe lo que son Te perdonó Por eso vivo Y las heridas Que tiemblen mi corazón Los corazones Convivo 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 Punto original Punto original Punto original En Lima, Perú Y vamos bailando Conmigo 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 Pasión Sur Internacional Internacional Gila, 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 gila liberación Mar krypoma